¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos, ya que el equipo de Chivas se enfrenta al Puebla. Amigos, déjenle ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si creen que el equipo de Chivas vencerá al Puebla. También, comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde qué ciudad o desde qué país es que apoyas al equipo de las Chivas. Amigos, si no se quieren perder este gran partido, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación, esto amigos, para que no se pierdan de ningún partido en vivo. Y es que como sabemos, en algunas ciudades este partido no va a ser transmitido, y así que si tú no te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Chivas, el rebaño, recibe al equipo de Nicolás Larcamón el día de hoy. Amigos, en este video voy a darle los horarios y los canales en los cuales ustedes podrán ver y disfrutar de este gran partido, por lo mientras amigos, vayan suscribiéndose a este canal, vayan dejando su buen like para que no se pierdan de ningún partido en vivo. Así es amigos, nuevamente este partido entre Chivas y Puebla, nuevamente nos dejan sin poder ver a las Chivas por televisión abierta, ya que este partido amigos, va únicamente por televisión de paga. Amigos, el equipo de Chivas pasa por un gran momento, ya que llevan 6 partidos sin conocer la derrota, con 2 empates y 4 triunfos, mientras que la franja igualó el récord de empates en un torneo con 8 consecutivos. Amigos, como recordaremos, las Chivas vienen de enfrentarse al equipo de Toluca el domingo pasado, empatando a cero. En 3 semanas se enfrentaron al equipo de Tijuana con una valiosísima victoria logrando sacar un triunfo de 2 a 1. El equipo de Puebla viene de empatar a 2 frente al equipo de Pachuca y bueno, nos espera un partidazo. Y bueno amigos, el partido entre el Guadalajara y el equipo de Puebla, lo podrás seguir este sábado por la señal de EZTV o también por la señal de Aficionados, o bien, si tú cuentas con una aplicación de Blim, la abres, te vas a la sección de televisión en vivo y ahí buscarás un canal llamado Aficionados, ya que lo estarán pasando totalmente en vivo. Amigos, si esta información les ayudó o les sirvió, no olviden apoyarme con su buen like. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su like y sin más que llegar, nos vemos por un próximo video.